Con 29 años de servicio, Pedro nunca le había tocado vivir una pandemia como la del COVID-19. Él continúa trabajando, se ha puesto sus guantes y su gel antibacterial y sale todos los días a cruzar la frontera entre México y Estados Unidos para trasladar en su trailer mercancía. Créanme que no, es la primera vez que paso en esta situación, que es algo inesperable, porque moralmente le baja las pilas a uno. Ya ve que cierran las maquilas, no todas, pero baja el trabajo, bajan los viajes, bajan los recursos y esto es una cosa inesperable, pero pues créanme que estamos a como venga la situación. Comentó Pedro cómo cambió esta situación, su rutina y cómo ha sido difícil económicamente las pérdidas que en general han tenido. Pues la moral, la moral, créanme la moral. El presidente del Consejo Regional de Autotransporte de Carga aquí en Ciudad Juárez comentó que era una situación preocupante, ya que solo estaba laborando el 30% de transportistas. Yo calculo que en la ciudad debemos de andar un 30% del total de la infraestructura de transporte que hay aquí para Ciudad Juárez. Pues definitivamente, imagínate el monto de los ingresos que se ven afectadas las empresas. O sea, con los ingresos actuales pues no tenemos ni para cubrir el, vamos, el punto, para llegar al punto de equilibrio para sostener las empresas. O sea, esto es muy preocupante. Los choferes han adoptado esas nuevas medidas de precaución para evitar contagios entre sí y continuar laborando en esta profesión cada vez más riesgosa para ellos mismos. Leti Villarreal, Azteca Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!